¡Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español! El día de hoy estaremos jugando con el juego de té real de las princesas e incluye 11 piezas, que es todo lo que necesitamos para una fiesta de té. Vamos a sacarlo de la caja y empezar a jugar. Nuestra tetera, una jarrita de crema, una azucarera, dos platos, tacitas, y dos cucharas. Así se mira nuestro juego de té. Nuestra jarrita de crema tiene una foto de Blancanieves, y tiene lindas flores en la parte de abajo. Nuestra tetera tiene una foto de la princesa Tiana y Cenicienta, y tiene el mismo detalle de flores en la parte de abajo. La tapadera está en un tono rosado. Y la parte de arriba parece una corona. Y puedes quitar la tapa. La azucarera tiene una foto de Bella. Y la tapadera también es color rosado y tiene una corona arriba. Y tiene un agarradero a cada lado. Los platos tienen una foto de Tiana y el otro de Cenicienta, igual que nuestra tetera. Y nuestras cucharas y también nuestras tacitas son color azul. Las tacitas no tienen fotos, pero a un lado tienen un logo de Disney. Ya que nuestra azucarera está vacía, hay que buscar algo que poner dentro. Me encanta cómo se miran los cubitos de azúcar, así que se me ocurrió hacer unos de plastilina Play-Doh. Aquí tenemos un cubito de azúcar. Parece un marshmallow. Oh, podemos preparar chocolate caliente también. Creo que eso es suficiente. ¡Amo los cubos de azúcar! Ok, Apple Jack. Está bien, puedes tomar uno. ¿Y quieres té, Apple Jack? ¡Oh, claro que quiero té! ¡Me encanta! ¡Me encanta el té dulce! Y un poco de crema. ¡Muchas gracias! ¡Esto está tan elegante! También preparé galletas de plastilina. ¡Mmm, mmm! ¡Huele muy bien! Bueno, niños, espero que les haya gustado muchísimo este video del juego de té de las princesas. Si fue así, les gustaría ver más videos divertidos como este. No olviden dar deditos arriba. No olviden dejarme un comentario y decirme cuál fue su parte favorita del video. Lo que más me gustó fue Apple Jack. Esto fue DCTC en español. Muchas gracias por ver. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!